para remer, hola buenas tardes José, buenas tardes mira lo que dijo ese señor que lo oigo a usted diciendo como que está hablando muy fuerte del religioso oye David, los religiosos son la persona y disculpa, yo no sé cuál es tu tendencia pero son la persona más mala que yo he visto y más corrupta usted tendrá su punto de vista te voy a decir porque yo desde chiquito cuando yo tenía, iba a la iglesia era obligado y un día el pastor de la iglesia, era la iglesia ventista le encontraron una cuenta en vez de ser de la iglesia estaba en nombre de y de ahí jamás creo yo en eso gracias es que en todas las denominaciones en todas las agrupaciones hay unos tígueres, hay unos verdugos hay vivo, hay vivo hola adelante adelante dóname por la segunda intervención usted sabe que yo no lo no me gusta adelante se puede decir pero cuando mencionaron al charlatán sinvergüenza y la tengo que pronunciarme primero no fue ese fue un esto personaje el que quemó las camisetas y la cachucha del PLD y aunque permanece en el partido sí segundo cuando llegó a la procuraduría a hacer negocio con las cárceles con la cocina el agua el formado y hasta para entrar cuerdos megadivas al cárceles y lo peor que los fines de semana por dinero dejaban salir los presos atención dominio que yo siendo pues hermenista censuro lo malo claro moral y que es la moral defender lo bueno criticar lo malo sí señor ok bye agradecido y respeto doctor como siempre siguen los apagones me escriben desde Mao en el país entero en esperanza provincia de Valverde 24 horas el circuito en la romana está lo mismo se la llevan temprano y regresa a las 11 de la noche aquí hay comunidades que se han tirado a la calle y dice el grupo de las edes ajá que el problema es la generación le dijimos a Luis que le están introduciendo como es la cosa tentando los huevos le están tentando el huevo como a la gallina para que no me confundan y metí en el dedo a la gallina para tentar ver si el huevo viene mire hay que aplaudir eso que hizo en un encuentro el presidente Luis Abinader con relación a que van a habilitar 12 casas para las mujeres abusadas y 10 mil pesos en efectivo y todo eso cual pero entonces eso puede desatar una ola de mujeres poniéndose adelante para que le den su galleta el mario mío me dio de otro si pero el mario y arranca para una y el mario preso no huye papi huye aquí se ve de todo hermano mío huye pues cogió un bobo se puede incentivar ese bobo como usted dice pues cogió un bobo hola David y José como están mi hermano bien bien todo bien las mujeres creen que están grabando que no están grabando oye la policía está respetando demasiado siento que están respetando si 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 cuando a la policía se le falta el respeto claro tiene que actuar sea hombre sea mujer sea tiene que respetar la ley la ley de para cumplirse claro claro gracias hermano y aquí en los barrios y algunos sectores del país no se quiere respetar la policía desde que entran en Japedra a botellazo y se van a llevar unos presos que estaba violando el toque de queda y todo el mundo sabe que lo estaba violando entonces le cae todo el barrio entero a la policía la comunidad completa explíqueme esa vaina apoyar lo mal hecho adelante pueblo bien muchas gracias diga como mantendrido al gobierno del PRM que solo adecente este país que estamos podridos de indecencia aquí hay de todo hay que trabajar todas las instituciones y bajar a la familia y hacer que la gente sea responsable que cumpla con las normas las leyes la decencia estamos viviendo intranquilos inseguros ¿sabes? que controle esos empresarios negociantes que nos suben los precios todos los días a los pobres entre otras cosas gracias gracias hay que darle un seguimiento a eso aquí está todo el mundo como chivo sin ley la amiga suya Sonia Guzmán había colocado hoy su declaración jurada en electrodomésticos 3 millones de pesos y una vez chopa atrás Sonia Mateo Sonia Mateo 3 mil millones declaro por error en electrodomésticos explícame esa vaina 3 mil millones ¿y dónde es con tu o 4? eso fue un error tipográfico igual que el de los 10 mil eso no se utiliza igual que el de los 10 mil los 10 mil millones del alcalde de Pedro se están equivocando mucho saludos el PEDCA en el día de hoy se apresta a evaluar elementos probatorios en la denuncia contra Gonzalo Castillo y Ramón Pepín por el programa de asfalto por el programa de asfalto que gastó 19 mil millones porque eso se amplió el programa completo abarcaba 19 mil millones no los 11 mil 500 que se ha estado no se fue para campaña corriendo sí, sí, sí son aprobados al vapor al vapor son 19 mil millones de pesos en un plan de asfalto va a caer un preso y hay una organización que se llama Sed de Justicia que entregó esa querella esa denuncia con un manojo ¿verdad? de pruebas que ahora han de ser evaluadas han de ser evaluadas para determinar si hay elementos probatorios ahí para condenar a estos dos viene preso individuos viene preso hola sí señor dos cosas bien estoy seguro que romper hay más corrupción que hay que en obra pública y lo veremos en el futuro segundo yo lo sé eso de incentivar de darle 10 mil pesos a esas mujeres que son abusadas se puede hacer pero no decirlo porque eso es peligroso pero yo considero que si la casa las que lleguen que se entregan el menudo no, no, no pero yo considero que si va a una casa de acogida no hay que darle ese dinero ¿para qué? creo que la casa de acogida lo que debe hacer para que luego pueda resolver si tienen hijos y eso pero que la casa de acogida puede asumir eso y lleva mejor control sí, porque luego que salgan de la casa de acogida que ya apresaron al individuo ellas van a continuar su vida con ese trabajo hay que incentivarla lo que hay que pedir es que le garanticen su empleo para que no trabajen para que no trabajen el gobierno no la va a incentivar yo creo que eso va a hacerse gracioso ahora ¿tú crees? en medio de esto sí en medio de este rebu yo prefiero que la casa de acogida asuma el compromiso ¿cuántos hijos tú tienes? tres paga casa comuníquese con la empresa donde ella labora especifique la situación que hay cuando vuelve entonces en medio de ese proceso nosotros vamos a entregarle a ella algo para que vaya aguantando lo que trabaja así mismo al final hola ¿qué pasa? dice que no tienen cuartos cuando 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 un metro cúbico estaba siete pesos y ahora vale veintiséis que todo a subir ahora cuesta más llueve todos los días para allá para la loma pero no es que yo no llueva hay que procesarla no está lloviendo en la cordillera central otro problema que hay ahí tienen que aumentar un 10% todos los años los trabajadores el pueblo no aguanta ese problema no pero en la cordillera central no está lloviendo no nos vamos ya tomamos la última y nos vamos señor director dale con esa en la calle primera en la calle que entra por los mitas que hay unos amiguitos ahí que están limpiando unos camiones siempre dándole brillo a la goma y al tanque entonces ahí cabe nada más un carro y todos esos camiones que están en ese callejón ancho ahí si no pero en la calle uno uno cuando sale del callejón que llegó a la calle uno que entra a la izquierda hay también una una cosa de herrería una vaina de esas recogiendo ratones ahí si 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 y viene un carro entonces una fila está allá hasta la otra esquina eso es tremendo y eso es día 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 a veces se debían por ahí los carros de la F camiones si una grúa de la grande para que lleve esos camiones de ahí ok ya lo saben en la calle uno de la Sánchez Payat Abel Martínez entre ahí mete mano nos vamos misión cumplida por hoy gracias por la sintonía todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV canal 53 donde vaya ya